Y ahora vamos a analizar el arranque del año político en este 2016, que también es un año electoral. ¿Qué puede ocurrir en la Asamblea Nacional este sábado cuando se elige a la nueva junta directiva que se puede esperar de la agenda legislativa y sobre todo de las acciones que le corresponde desarrollar al Consejo Supremo Electoral? Nos acompañan María Eugenia Sequeira y Alberto Lacayo, ambos diputados del Pli. María Eugenia, hasta el año pasado, miembro de la directiva del Parlamento. Buenas noches, Alberto. María Eugenia, gracias por estar con nosotros. Buenas noches y feliz año nuevo. Gracias, igual a ustedes. ¿Hay alguna señal de lo que ocurrirá este sábado en la elección de la nueva junta directiva? El día de ayer el diputado René Núñez decía que si sus colegas lo eligen, él estaría dispuesto nuevamente a permanecer como presidente de la Asamblea, representando obviamente a la mayoría oficialista que él dirige. Bueno, podría decir, Carlos Fernando, que en los pasillos de la Asamblea siempre se escucha que por lo general es el último año, se viene de dos años de una junta directiva y por lo general siempre han hecho muy pocos cambios, pues en lo que es el caso del Frente Sandinista. Entonces no nos extrañaría que no hicieran grandes cambios, pues cuidado, ninguno es lo que se percibe. Sin embargo, creo que las cartas estarán siempre, como dicen, en el último momento, en el plenario, aunque ellos tienen total, o sea, el poder total ahí en nada. ¿Cuál es el papel de René Núñez como presidente de la junta directiva? ¿Vos has estado un periodo como miembro de la directiva? ¿Hay diferentes interpretaciones sobre cuál es el papel de René? Algunos dicen, bueno, simplemente es un ejecutor de la línea de la presidencia. Otros dicen, bueno, tiene su propio estilo, que maneja ciertas formalidades de la Asamblea, componiendo algunos límites a la intervención partidaria. ¿Cuál es la realidad? Mira, yo creo que la postura de René ha sido bastante equilibrada. Sin embargo, como todo partidario, a la hora de que tienen que tomar decisiones o medidas fuertes, como reformas constitucionales que afectan, ahí está su voto. Pero a nivel de junta directiva, él es una persona muy equilibrada. Yo he tenido momentos difíciles, ¿verdad? Siempre se dan momentos difíciles. Sin embargo, él y cualquiera, pues, en cualquier directiva, inclusive entre ellos, siempre hay momentos difíciles y él es ecuánime, es una persona que mantiene el equilibrio y resguarda el orden en cualquier momento y es muy respetado, ¿verdad? No solo, y te podría decir que tal vez de todos, ¿verdad?, es de los más respetados o es el que tiene o goza de un cierto respeto de parte, inclusive, de la oposición. Este año, lamentablemente, pues, estuvo muy poco en su quehacer parlamentario y de presidente por su enfermedad. Nosotros esperamos, pues, que si él nuevamente es reelecto, esté como más activo y esté en un mejor estado, ¿verdad?, de salud. Ustedes, como bancada opositora, de acuerdo al peso político que tienen, pues, por un sentido básico de proporcionalidad, les correspondería por lo menos dos o más representantes en la junta directiva. María Eugenia les ha representado siendo la única participante, digamos, de la bancada opositora. Hay otro espacio que ha sido ocupado por Wilfredo Navarro del PLC, aunque ahora dicen que ya ni siquiera es del PLC. ¿Ese espacio de Wilfredo Navarro se confirmará o el PLI aspira a que haya alguna negociación con el FSLN para que se amplíe la participación de la oposición en la junta directiva? Bueno, no ha habido ninguna negociación y esperamos que Wilfredo Navarro, como se ha identificado plenamente ya con los principios y los contravalores del partido de gobierno, ya es un miembro más del Frente Sandinista. Entonces, por ecuanimidad de la bancada orteguista, debería cederse un espacio más a la bancada del Partido Liberal Independiente, porque hoy lo que tenés ahí son seis miembros del Partido Sandinista y un miembro del Partido Liberal Independiente. Entonces, si vamos a la ley orgánica y si vamos a buscar el verdadero equilibrio, y yo sé que el ingeniero... Navarro ya no es del PLC. No, oye, más que el PLC ya lo desconoció. Ya lo desconoció también. Y él se ha identificado muy cómodamente y muy alegremente, incluso defendiendo leyes antipueblos, como defendió terriblemente esta última ley de la seguridad del soberano, que el que salió en defensa, atacando los argumentos que en su momento la bancada del Partido Liberal Independiente presentó, que recogimos de todas las voces que logramos hablar con ella. Sin embargo, él fue el caballo de Troya que defendió la ley, la aplaudió y votó a favor de una ley que, como vos ya muy bien sabés, y si le da la leíste, es corte fácil de leer, son 14, 15 artículos, es una ley que atropella totalmente al ciudadano y deja manos libres para interpretación a su libre alberderío, al general Avilés o al presidente Ortega, para que diga qué puede significar un atentado contra el soberano o no. ¿Pero ustedes van a demandar una mayor presencia de la bancada opositora en esa junta directiva? Igual que la vez pasada y que siempre estamos demandando los dos espacios que corresponderían por ley a la bancada para que haya un equilibrio político de acuerdo a las fracciones que existen. La verdad es que ellos solo son dos. En ese entonces, cuando él estaba en el PLC, solo eran dos personas y después hay los independientes, pero representación del electorado, de la población, son dos bancadas, el Frente Sandinista y el PLC no existe. Pues debería por ley corresponderle a nuestro partido, a nuestra bancada los dos espacios a la alianza. Este es un año de elecciones presidenciales y legislativas que deberían de efectuarse en noviembre. Sin embargo, a esta fecha, el Consejo Supremo Electoral, contrario a lo que corresponde en periodos anteriores, no convocó el año pasado a las elecciones ni presentó su calendario. ¿Ustedes tienen alguna interpretación sobre a qué se debe este atraso? ¿Si hay acaso alguna señal de que el Consejo Supremo Electoral convocará definitivamente a las elecciones? Bueno, hay muchos rumores al respecto. Incluso se rumoraba que ellos estaban esperando resultados de países que venían a elecciones serias y formales como la Argentina y Venezuela. Otros dicen y han del rumor de que no quiere atreverse a llamar a elecciones. Hay muchas especulaciones, pero la verdad es que el Consejo sigue con su misma gente, sigue con la misma indisposición de invitar y abrirse a la observación internacional, sigue con las mismas personas que han defraudado al voto de la población en las últimas dos elecciones, a excepción de dos o tres que han pasado a la presencia del Quedador. Y han sido repuestos por gente que obedecen ciegamente a la línea de Daniel Ortega. Y estábamos esperando nosotros que hubiese en cambio con estas demandas que han habido de la población todos estos miércoles y todas las voces que se han oído sonar no solo en las manifestaciones y en los plantones que ya son 37 los que llevamos, pero todo mundo está pidiéndolas, está exigiéndolas. Hoy por hoy el único país en América Latina donde no hay elecciones libres porque en Venezuela, muy a pesar de todo lo que se decía, se respetó el resultado y se hizo respetar el resultado final. Y también, por supuesto, que eso contribuyó a la votación masiva y al vuelco masivo. Porque yo estoy seguro que si los márgenes de diferencia entre el MUT y el chavismo hubieran sido pocos, se la vuelan a esa elección. Ahora, supongamos que el Consejo en las próximas semanas o meses convoca a elecciones presente el calendario electoral. Ustedes, el PRI como partido político, forma parte de una coalición opositora en la que participan distintas fuerzas, han tomado ya la decisión de participar, han hablado antes de algunos requisitos mínimos o básicos para participar. ¿En qué momento van a decidir si van o no a elecciones? Bueno, se ha mantenido la protesta en base a pedir esas elecciones libres y transparentes, pero también demandando la cedulación, demandando la observación nacional e internacional, demandando ese padrón ya depurado que se necesita. Y yo creo que el frente tiene que reaccionar, tiene que pensar de que si queremos un país en desarrollo realmente, y no solo pensando en una macroeconomía, sino que un verdadero desarrollo para nuestro país, se necesita tener un país en calma, en tranquilidad. Y lo que conduce llevar a elecciones que no sean transparentes es a la violencia. Y si estás promoviendo como gobierno, como partido, la violencia, lo que te vas a encontrar es que va a haber un desajuste social en el país donde no se va a permitir realmente un verdadero desarrollo económico. Entonces, creo que el frente, si se siente tan seguro, si dice que tiene ese porcentaje que aparece en las encuestas, ¿por qué no deja tranquilo y deja que el país se desarrolle correctamente, que hayan elecciones transparentes, que es una de las cosas que debe garantizar la tranquilidad de un país? Y si el pueblo nicaragüense no tiene derecho a elegir a sus propias autoridades, entonces, ¿qué país estamos? Pues, que es el único país en Latinoamérica, aparte de Cuba, donde no existen elecciones libres y transparentes. Sí, pero estás presumiendo que Daniel Ortega tiene una convicción democrática, pero si el caso no es ese, y más bien Ortega lo que está viendo es que el régimen chavista está amenazado por una mayoría política que ha ganado la elección legislativa y lo que ocurrió en Argentina, y por el otro lado, él mismo tiene una cierta paranoia con lo que pasó en Guatemala, en que como resultado de las acusaciones de corrupción se destituyó el gobierno de Otto Pérez Molina, y aquí se terminó expulsando incluso a los organismos de Naciones Unidas representados en el PNUD. Entonces, si la lógica del gobierno es, vamos a tener unas elecciones, pero bajo el sistema actual, con Roberto Rivas o con ciertos cambios quizás de maquillaje, ¿sería eso suficiente para ir a una elección para ustedes? Nunca es suficiente, Carlos Fernando. Sin embargo, nosotros como partido político también tenemos que hacer nuestra parte. Y yo creo que, estoy hablando de manera personal, porque la coalición es la que va a analizar y ver las condiciones. No conocemos el calendario electoral, no conocemos qué nuevos reglamentos vienen y si van a estar con anterioridad para ayudar a un proceso transparente. Entonces, lo que se necesita es que los partidos políticos participen. Ese ejemplo de Venezuela es increíble. Es cierto que son otras las condiciones del proceso electoral, pero la participación masiva de la población es importantísima, porque de esa manera es muy difícil que un pueblo que se manifieste. Yo estoy seguro que los empleados públicos que lo llevan obligados a la rotonda, si van y manifiestan su voto correctamente, como ellos desean, vas a ver los cambios que pueden haber. Entonces, una cosa, como vos decís, es pensar que Ortega puede cambiar de actitud que no lo va a hacer, creo yo. Yo no tengo mucha esperanza que cambie. Solo que la circunstancia y que la presión lo obliga a cambiar. Es muy difícil. La lectura que yo tengo es que está un Ortega aterrado, aterrorizado junto con su señor esposa, al ver los resultados. En Guatemala hay un presidente preso y una vicepresidenta por delincuentes, por ladrones. En Brasil estamos a punto de ver a una presidenta que puede caer en cualquier momento a la cárcel por delincuente, por ladrona, por coludirse en tráfico de influencias y ha repercutido acá porque Tumarín está durmiendo el sueño de los justos y los dormirá. Entonces, está tan aterrorizado Ortega que no se conforma con resguardar sus instalaciones en el Consejo Supremo Electoral con 500 fuerzas antimotines, sino que tiene que recurrir a las pandillas. Este miércoles le tocó al Jorge Dimitrov, encabezadas por este niño que estuvo amarrado en un monumento y que se daba latigazo con garrotes y cuchillos. Y esta vez no eran 10 chavalos, eran 50. Entonces, para mí, la lectura que yo tengo es que él tiene terror, tiene pavor, porque sabe que tarde o temprano la justicia llega. Y la justicia le va a llegar en su momento. Están soplando vientos muy interesantes que jamás hubiéramos creído hace cuatro o cinco años de ver a una Kirchner fuera del gobierno, de ver a un Maduro tambaleándose, a Hugo Chávez a pesar de sus reviertas bajo siete cuartos de tierra, a una Dilma Rousseff en grandes apuros por los grandes actos de corruptela que se han visto en su gobierno. Entonces, me imagino que este señor, que aparte hay que recordar que él está acostumbrado a gobernar entre el terror. Él está acostumbrado a gobernar a base del terror. Y si se ha fijado, los patrones de las elecciones en Nicaragua desafortunadamente se han convertido en unos campos de batalla. En las últimas elecciones yo saqué en mi camioneta dos de nuestros fiscales con las cabezas rajadas por pedradas de las turbas. En vez de hacer una fiesta nacional, y vuelvo a citar el ejemplo de Venezuela, porque se hablaba de los colectivos y se hablaba de la violencia del país más violento del mundo. Sin embargo, no hay un muerto en las elecciones venezolanas. A pesar de las turbas divinas de Hugo Chávez y de Maduro, no hay un herido, no hay un rajado de cabeza, no se vivió el trauma. Pero hay presos políticos que todavía están ahí. Hay presos políticos y probablemente aquí van a haber, porque la nueva ley SS se diseñó para eso. Vamos a una pausa y regresamos con la pregunta que muchas personas están esperando una respuesta. ¿Cómo seleccionará esta coalición opositora su candidato presidencial, sus candidatos a diputados? Ya regresamos. Continuamos en esta noche. Estamos conversando con los diputados opositores del PRI, María Eugenia Sequeira, Alberto Lacayo, a propósito del inicio de este año electoral, en el cual el Consejo Supremo Electoral todavía no ha presentado un calendario electoral, ni ha hecho la oficial convocatoria a este proceso. Pero bueno, tiene que hacerlo. El Consejo Supremo Electoral se da por descontado, aunque siempre hay una posibilidad de que las elecciones no se realicen, que sean suspendidas. Pero supongamos que hay calendario electoral. Ustedes decían, esta coalición opositora está todavía discutiendo condiciones para participar. ¿Cómo seleccionarán candidato o candidata a la presidencia y candidatos a diputados? El PLC ya escogió a Noel Vidaure. Hay otros partidos que se están agrupando en torno a una convocatoria que está haciendo, hagamos democracia y unas primarias. Esta coalición no participa ahí. ¿Cómo escogerán a su representante? La verdad es que la coalición se ha enfocado más en el reclamo y en la demanda de elecciones libres. Eso ha sido una prioridad que yo creo que valía la pena hacer ese esfuerzo. Y tal vez fue eso lo que unió a un montón de movimientos y de partidos, o creo que dos partidos, pero la mayoría movimientos y es lo que ha unido a esta fuerza, a esta coalición. Están elaborando, entiendo yo, yo no estoy representando a mi partido en la coalición, pero sí tenemos del conocimiento de que están elaborando un reglamento donde todos van a aceptar ese reglamento. O sea, no es una imposición, sino que van a tratar todos en conjunto de armar ese reglamento donde se puedan seleccionar de una manera no de dedazo, sino que por valores, simpatías, inclusive a niveles territoriales, estos candidatos. No pueden ser ahora candidatos que vengan electos únicamente por el dedo, por la disposición de X o Y personas o partidos políticos, sino que tiene que haber un ambiente de participación de los comités territoriales, de la población, lógicamente, afiliada cada quien a su movimiento o a su partido político. Ustedes como diputados, opositores del PRI, aspiran a ser nominados nuevamente como candidatos para una reelección. ¿Qué han hecho y qué se puede hacer desde la Asamblea Nacional siendo una minoría política, pues como ha ocurrido por lo menos en este periodo con el control del Frente Sandinista? Bueno, lo que hemos hecho ha sido la denuncia permanente, que desafortunadamente tal vez no hemos logrado calar en la conciencia ciudadana para despertar esa conciencia y que se asume a esta protesta masiva que tanto necesita el país para la transformación de las instituciones. Pero como lo dijimos el día uno, vamos a denunciar las atrocidades y los atropellos que desde aquí salgan y lo hemos hecho cabalmente. Y lo hicimos en su momento con la ley del canal, y lo hicimos en su momento con todas las leyes que vienen a atropellar los derechos humanos y la dignidad humana de las personas. Y en eso pues tal vez nos ha faltado más eco, nos ha faltado más voz, pero sí han habido voces y ha habido una denuncia permanente y ha sido consistente. En cuanto a que si quieren o no quieren reelegirnos, eso no va a depender de lo que yo quiera. Va a depender de lo que quieran las bases de mi partido, que lo que yo tengo entendido como va a ser el asunto, por lo que he oído, porque yo no pertenezco a ninguna de las dos directivas de la coalición, es que las juntas directivas municipales, distritales y sectoriales van a juntar sus bases y entre ellos van a cada partido o cada representación que hay dentro de la coalición. En este caso el partido don Adán Bermúdez y el partido don Chepe Palé tendrán que abocarse con sus directivas municipales, directivas distritales, para que ellos escojan hacer un bolsón y después me imagino que habrá algún tipo de procedimiento para escoger a los diferentes candidatos, tanto a la Asamblea Nacional, si es que el Pli dice al final que va a participar, porque todavía no ha habido una aceptación oficial de la participación en estas condiciones. Porque si usted recuerda, nosotros exigimos hace ocho o nueve meses, emitimos un documento, ocho puntos, que fue emitido por el presidente nacional, Eduardo Montalegre, donde estamos exigiendo y seguimos exigiendo y demandando en la calle que se cumplan con las condiciones mínimas. Pero Alberto, María Eugenia, ninguno de esos puntos se ha cumplido, posiblemente no se van a cumplir. La pregunta es si no se cumplen esos puntos, ¿el Pli participará, va a seleccionar un candidato a la presidencia, candidato a diputado? Bueno, todavía no se ha tomado la decisión final en cuanto a que la coalición decida participar o no. Sin embargo, sí te voy a hacer una observación. Una de las peticiones nuestras era la apertura de las oficinas en los municipios y se aperturaron bastantes oficinas. Yo le digo que solo fue la media naranja en dos sentidos. Uno, que nosotros queríamos que además de que se entregaran cédulas, como se están haciendo, también se hiciera el proceso de solicitar la cédula y solo están entregando cédula. Que es cierto que no lo están haciendo a la perfección en muchos lugares, pero sí dio un poco de apertura y yo hemos tenido información que en muchos lugares sí están entregando buenas cantidades de cédula. Creo que eso fue algo muy importante que se logró. También, inclusive, con el tema de la cédula, la ampliación del periodo de la cédula, recordá que nosotros, la bancada nuestra, presentó la iniciativa para que hubiera ampliación de la vigencia de la cédula. Luego, el Ejecutivo mandó una bastante parecida iniciativa y se logró que se ampliara el periodo de la cédula. Nosotros el año pasado íbamos a estar más de dos millones de nicaragüenses sin identidad. O sea, sí se han logrado dentro de la Asamblea algunas cosas. Es cierto que nuestra propuesta fue en la denuncia. Pero mira, Carlos Fernando, yo te puedo decir que decime si conoces algo de algún ministerio del Estado de Nicaragua. Es un gobierno que no es visible. Es un gobierno, es un presidente que no es visible ni a los medios, ni a la población, ni nada. Igual los ministerios son así. Yo creo que parte de haber participado la oposición en la Asamblea Nacional ha permitido que se dé a conocer muchas iniciativas o muchas leyes como la del canal. ¿Qué pasa afuera de la Asamblea? Yo he conversado con algunos encuestadores que hacen análisis de la situación nacional y dicen, bueno, es cierto que el gobierno tiene sus bases y sus fortalezas, pero por otro lado hay también mucho descontento, hay mucha imposición en determinados sectores. Dicen, pero en Nicaragua no hay una oposición que represente esas expectativas que la gente tiene de cambio. Ustedes, ¿qué proponen este año electoral? Vamos a ver, no sabemos si van o no a las elecciones, pero ¿qué propuestas tienen dentro y fuera de la Asamblea como prioridades políticas para la población? Por ejemplo, por ejemplo, acabar con el secretismo y poner sobre la mesa la transparencia, que hasta el último piche en el país pueda meterse a una página de internet y ver cómo está caminando el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, o cómo está caminando la Dirección General de Aduanas, o cómo está caminando el Banco Central, como es en cualquier país del mundo. En cualquier país del mundo, vos te metes a la página de cualquier gobierno, incluso en los Estados Unidos hay una página del Ministerio de Justicia, donde vos encontrás a los delincuentes de todo el mundo. Transparencia. Transparencia es primordial. Transparencia es algo que en este país ha sido muy difícil de que nos acostumbremos, pero tiene que haberla para que el país progrese y salga de esa pobreza extrema en la que la han sumido las dictaduras de tanto derecha como izquierda que hemos tenido y que seguimos sufriendo. Desafortunadamente, insistir en la educación. De nada sirve estar hablando de inversiones si tenemos un pueblo que no lo quiere educar, un pueblo que no le da la educación básica de la primaria, la secundaria y técnica. Entonces, no vas a salir de la pobreza nunca. Todos son cantos de sirena. Y yo creo que con esos dos puntos fundamentales, empleando hasta el último centavo de la manera correcta, que todo mundo sepa lo que se está haciendo. Yo en estos últimos cuatro días me he reunido con tres personas de diferentes agencias aduaneras en el país. Y lo que he interpretado, por lo que he oído, y me voy a reservar los nombres porque no me pidieron divulgación, es que ahí trafica una mafia donde la luz verde, ahí existe una, me mencionaron unos transportes paguita, que operan en, en perquería que no es mentira. Y hablé con las personas ahora, yo me reúno con una hora y fui por separado para ver si los cuentos coincidían. Y todos coincidieron en que en la dirección general de aduana hoy hay una mafia que está manejada por un individuo de apellido Moncada y que le da pase al que quiere y al que no, no. Aunque el semáforo se te ponga en verde. Eso se tiene que acabar. El empresariado, el gran capital, el sector empresarial no tiene miedo, no debería tener miedo de pagar los impuestos correctos si a la hora de devolvérseles se le devuelven en infraestructura para que saquen sus cosechas correctamente, si se les devuelven en calidad de educación para que puedan tener técnicos y empleados que sepan lo que están haciendo. Yo creo que eso hay que rescatar, eso hay que recuperar y hay que establecerlo como una norma de país con cualquier gobierno que venga. Hoy por hoy no sabemos nada de nada. La plata del alba, ¿de quién es? ¿A quién le quedó? ¿Para dónde va? Todo lo que se está ahorrando en energía se le debería transmitir al ciudadano de la calle, al ciudadano común, lo que ahorramos de combustible. Seguimos pagando el combustible a 80 dólares, el barril está a 36. Esos son algunos temas que sí, en efecto, le interesan a la gente. María Eugenia, ustedes como bancada han decidido lo que van a hacer este sábado, es decir, van a llegar con mociones de candidaturas. En tu caso, vos fuiste miembro de la junta directiva el año pasado. Estás propuesta para ser reelecta. ¿Cuándo se reúne la bancada y cuándo deciden estas cosas? Bueno, hasta mañana vamos a tener la reunión de bancada. No hay todavía nada definido. Yo creo que siempre en el ambiente y de cordialidad en la bancada se van a tomar las decisiones más adecuadas o más convenientes que puedan darse. Y eso será mañana. Me imagino también vamos a hablar sobre la agenda parlamentaria que nos vamos a proponer. Pues no solo es el hecho de la junta directiva, sino que nos viene un año duro, definitivamente un año muy difícil, donde tenemos que sostener. Imagínate que presentamos más de 30 iniciativas de leyes de parte de la bancada y fueron muy pocas las que fueron aprobadas. Y como dicen, no solo es ahora, no solo es la lucha porque te las aprueben, sino que porque las cumplan, porque las respeten y las hagan cumplir. Entonces es bien difícil. Pero sí la agenda de la bancada siempre ha dado prioridad a lo que es la parte del sector social, todo lo que es la parte social, educación y salud. Siempre estamos nosotros pendientes en el presupuesto y señalando el impacto que tiene cada presupuesto que han aprobado el Frente Sandinista en cuanto a la educación y la salud. Gracias, diputada María Elena Sequeira, diputado Alberto Lacayo. Veremos lo que ocurre este sábado en la elección de la nueva Junta Directiva de la Asamblea y sobre todo si el Consejo Supremo Electoral finalmente convocará oficialmente y presentará el calendario electoral para noviembre de este año.